ahora de la ubicación y de lo demás es una cuestión que ya he visto en varios videos de topografía pues ya saben que la coordenada la tenemos que convertir porque aquí el sistema de ubicación que tenemos en el programa maneja lo que son latitud y longitud y eso no se lleva bien con las UTM una práctica muy fácil es ocupar lo que es en este caso el Google Earth y con el Google Earth lo que vamos a hacer nosotros es pues entrar a herramientas a donde dice opciones y cambiamos de lo que serían las coordenadas de grados decimales las cambiamos a universal transversal de Mercator le pongo aplicar, aceptar y ahora voy a buscar aproximadamente la ubicación donde está pues ese sitio, no sé la verdad está por esta zona voy a dar aquí un clic en la marca ahí está y acá voy a teclear justo la coordenada deseada en este caso vamos a ver aquí cuál era en Autocad la voy a, incluso la voy a capturar aquí directamente copio esto y ahora la coloco aquí en el este me regreso a lo que es Archicad y copio la coordenada de lo que sería el norte acuérdense que en topografía pues latitud es en este caso la Y y la longitud es la X ahí está bien ahí está entonces coordenada este y norte bien le voy a dar aquí origen Archicad para que me acuerde le pongo aceptar y ahora vamos a ver que no se muestra la marca porque la marca ya se fue aquí a la posición correcta ahí lo tenemos y ahora esta posición correcta pues me va a servir a mi puesto entre otras cosas pues ya conozco la ubicación del lugar le pongo aquí, le quito el relieve aquí al programa si agrego otras marcas puedo generar aquí la posición correcta de la fotografía, le quito las calles la dejo limpia incluso la marca la apago un poco o le quito el nombre aquí en propiedades le doy clic derecho la apago aquí le pongo una marca más discreta ahí está y le quito el nombre de momento para que de esta forma conozca el origen ahora ya que está así lo que voy a hacer es pues setear esto dando un clic aquí al norte para que quede completamente recto esto con referencia al norte como les comento puedo añadir más más marcas de posición en esas marcas de posición yo ya voy a conocer sus coordenadas yo lo que hago generalmente es las pongo un poco retiradas y le pongo aquí en el nombre la coordenada para que sepa yo que coordenada geográfica es ahí la coloco y hago una coordenada en diagonal para que pueda hacer la georreferencia de la fotografía en el programa que yo quiera entonces aquí le doy otro clic y coloco otra marca por acá ahí está le pongo aquí las coordenadas control c coma y luego aquí la otra coordenada le pongo aceptar y ahí lo tenemos tengo aquí dos marcas que me van a servir como ubicación para poder recolocar la fotografía en lo que en la posición correcta en el escalamiento correcto sin no olvidar que el norte obviamente debe estar seteado exactamente de manera vertical ahora ya que está así lo que hago es apagar aquí la opción de pues lo que son las herramientas puedo aquí guardar con archivo guardar la imagen aquí le quito las opciones de mapa el título la leyenda la brújula únicamente dejo la escala la resolución le pongo al máximo le pongo guardar la imagen me fijo que las marcas salgan me alejo un poquito ahí está que salgan las marcas y no nos va a servir guardar imagen y ahora le voy a poner aquí pues un nombre que yo recuerdo en este caso aquí es Tequila es un municipio que está aquí en la Sierra de Zangólica le pongo guardar y ahí está ya quedó guardada la imagen y ahora necesito la coordenada de UTM está acá le pongo un clic derecho propiedades esta coordenada la necesito en latitud y longitud entonces lo que voy a hacer es regresar mi herramientas opciones me voy aquí a mostrar a la vista 3D mostrar latitud y longitud la cambio a grados minutos y segundos le pongo aplicar aceptar y ahora regreso nuevamente a la marca le pongo aquí propiedades y ahora copio las coordenadas estas coordenadas las voy a copiar y las voy a pegar aquí ahora en Arquicad donde está opciones preferencias de proyecto ubicación del proyecto y aquí las pego pego la primera y luego pego la segunda ahí vamos a ver copio y coloco la coordenada correspondiente puedo revisar incluso aquí mismo la altitud le pongo aquí aceptar si me voy aquí a habilitar lo que son la opción de relieve aquí me voy a dejar un poquito voy a quitar aquí lo de guardar imagen aquí van a ver que si coloco el cursor cerca de la marca voy a alejarme más a ver por aquí de esta marca notarán en la parte inferior derecha la elevación observen aquí esta elevación es la 1684 es una elevación aproximada la voy a poner aquí 1684 y le damos ok y ahora ya mi sistema está considerando que el origen corresponde exactamente a dicha coordenada UTM voy a mantener la marca y el dato de la coordenada para que cuando se la mande yo a otra persona en AutoCAD esta persona sepa donde colocar el plano y de esta manera no haya ningún problema bien ok bueno pues espero que les sirva este fue un tutorial acerca de cómo graficar las coordenadas UTM para recrear un polígono y también igual para utilizar la información topográfica para georreferencia o para la imagen por último aquí lo que vamos a hacer es colocar la imagen que corresponde a o la fotografía entonces lo que voy a hacer es ocupar la herramienta de figura le doy aquí un clic en el icono de las definiciones en abrir busco la fotografía vamos a buscar aquí tequila le doy a abrir le pongo ok le inserto por acá ahí está y esta imagen voy a apoyarme control D en la ubicación geográfica para colocarla aquí en el origen aquí lo vamos a poner justo en donde le corresponde ahí y con la opción de escala aquí le voy a poner no sé puedo dar seleccionar la imagen control K y aquí ocupo la opción de definir gráficamente ok y apoyándome entonces de la barra de escala voy a dar un clic inicial y otro aquí final justo en la barra de escala y le pongo 50 le doy enter y listo ya quedó ahora ya está escalada la fotografía recurro nuevamente a la marca del origen control D selecciono aquí la marca y la coloco en el origen de archica ahí lo tenemos y ahora ya tengo la fotografía en este caso de fondo para apoyar lo que es mi plano topográfico bien entonces pues espero que les sirva la rutina y con esto queda contestado entonces como graficar coordenadas UTM y como utilizarlas en archica finalmente para que no se les olvide en el informador regresar de vuelta aquí a las coordenadas relativas al informador y acá seleccionar nuevamente el icono de relativo para que ahora las coordenadas estén relativas a su cursor y no tengan ningún problema en graficar instrucciones de distancias para alimentos de archica bien que no se les olvide como menos